En León ya hay de nuevo una petición de los transportistas de subir la tarifa del sistema integral. El alcalde Octavio Villacena Delfín sostuvo que su gobierno se mantiene en que por lo menos en lo que queda de él no habrá aumento. Eduardo Dorado Navarro y Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Urbanos y Suburbanos y de transportistas coordinados de León respectivamente, han manifestado que temas como la gratuidad del servicio a los adultos mayores y el incremento de un 20% en el precio del diésel han impactado las finanzas de los concesionarios. Daniel Villaseñor indicó que ya fue presentado ante el director de movilidad, Amilcar López, un análisis del aumento de los insumos necesarios para que se lleve a cabo el servicio de transporte, ello junto con una propuesta de un 25% de incremento a la tarifa. Bueno, el diésel sube 20% y ellos quieren subir el transporte 25%. Actualmente la tarifa general con pago en efectivo es de 9 pesos, con tarjeta prepagada de 7 pesos con 30 centavos. Los estudiantes pagan 3 pesos con 70 centavos y las personas de la tercera edad, eso siempre y cuando conserven su tarjeta, que no se las retiren, pueden usar el servicio sin costo alguno. El alcalde Villasana indicó que por ahora no se aprobará ningún incremento, esta administración termina el próximo 9 de octubre. El último acuerdo que tomó la Comisión Tarifaria Mixta, en la cual se aprobaron las actuales tarifas, tiene aún una vigencia hasta diciembre de este año, por lo que dicha decisión debe ser respetada, incluida la gratuidad para los adultos mayores. Estas son las palabras de Octavio Villasana Delfín, alcalde de León. La postura del ayuntamiento en estos momentos es de que no tenemos la opción ahorita en ese sentido. Obviamente se juntará la comisión para discutirlo, sin embargo pensamos que no es ahorita lo prudente. ¿Está en riesgo la gratuidad del que los transportistas decidan? Yo pienso que no, yo pienso que no. Yo creo que también es un compromiso, también es un convenio que está firmado, y bueno, pues es algo que tendremos que ver si es factible su continuidad o no.